Buenas tardes, Maxi, Elvira. Hola, Maxi, tú das vida a Rodrigo y tú, Elvira, das vida a Carmen. Sois un poco los dos lados de la moneda en esta serie. ¿Qué ha sido lo más duro de dar vida a estos personajes, también de su trama, a medida que vosotros ibais conociendo un poco la trayectoria de este personaje? Pues en el caso mío, indudablemente, es el pasado de ella, es lo que arrastra, es la trama del personaje. Es el enfrentarse a la desaparición de un hijo, al que se lo han llevado, al tener que estar conviviendo con las personas que ella tiene la certeza absoluta de que han sido ellos quienes se han llevado al niño. El transcurrir de ese tiempo, el ver cómo todo, cómo el tiempo va pasando, cómo está estancada siempre en lo mismo, como el día de la marmota, donde siempre es exactamente igual y no hay alguna novedad. Si hay alguna novedad, si hay alguna novedad, se vuelve lo mismo. Y eso ha sido a la hora de enfrentar el trabajo, pues yo creo que ha sido lo más duro, quiero decir, el hecho que se lleven un hijo. Me parece que es una cosa brutal a lo que yo no he pensado ni siquiera, o sea, siendo muy consciente de que no me estaba ni acercando a lo que podía sentir alguien en esta situación. Lo único que he intentado es hacer de la forma más respetuosa y coherente lo que yo podía sentir, pero sabiendo desde ya, o sea, desde el primer momento, que es imposible colocarse en la piel de alguien que está sufriendo eso. Sí, Marta, yo creo que, como dice Elvira, yo creo que hemos tratado de ser muy conscientes del tema tan serio que teníamos entre manos y ser lo más respetuosos posible. Y dar esa similitud en cuanto a los diferentes tipos de situaciones que se dan de la mejor manera posible. Al final, retomando la pregunta tuya, para el personaje de Rodrigo quizá lo que más me haya costado sea que por guión estaba muy marcado, que tenía que hacer muchas coñas y algún comentario que otro. Que yo en algunos casos he rebajado y en otros lo he metido yo a drede porque he pensado que ahí podrían encajar mejor y no le robarían protagonismo a otros momentos de información o de a lo mejor estar un poco más dramáticos. El reto para mí con Rodrigo ha sido hacer un balance entre momentos más coloquiales y luego cuando hay que estar serio, realmente estar serio. Pero sin perder la naturalidad. Al final, toda mi intención ha sido ser fiel y cercano a lo que yo considero, por lo que he visto, de gente que trabaja en la policía. ¿Estáis contentos con el arco evolutivo de vuestros personajes? De ese primer capítulo hasta el último, ese proceso que va viviendo todo el personaje hasta el final y la evolución que tiene en la trama, pero también personal. Yo sí. Dale, dale, Elvi. No, a mí me parece complicado cuando llegan al final, cuando van llegando los capítulos, y son 13 capítulos, quiero decir, estoy hablando de la labor de los guionistas, y tienen y hay que mantener todas nuestras tramas, las tramas externas y todo esto, pues es indudable, o por lo menos a mí me pasa, que siempre digo, que siempre digo, ay, aquí sabes, igual se podría haber o podrían haber llevado más, o yo qué sé, no quiero decir, si te pones en plan puntilloso, digamos de alguna forma. Yo creo que el arco de mi personaje en los 13 capítulos creo que está bien desarrollado, creo que va hacia donde tiene que ir, ¿vale? Y bueno, sí, en líneas generales, yo te digo, si no me pongo, porque igual si me pongo puntillosa, pues digo, ah, pero en tal momento podría, era necesario que hubiera intervenido más, sabes, o sea, pero bueno, cosas de estas. En líneas generales, yo creo que está bien llevado el personaje. Maxi. Sí, a mí me ha parecido muy interesante el arco y la evolución de Rodrigo, porque vemos un Rodrigo que al principio es muy práctico, que incluso, pues bueno, hace bromas y dice a su compañera que son policías, no terapeutas. Él está muy enfocado en, bueno, en hacer este trabajo, pero con miras a otro departamento. Y a lo largo de la temporada vamos a ver un Rodrigo que, curiosamente, se vuelve esclavo de esos comentarios y al final acaba involucrándose también y, bueno, cambiando un poco la percepción que puede mostrar en esos inicios de los primeros capítulos.